8.23 en la mañana, vamos con el Panorama Nacional a esta hora de la mañana, las noticias más importantes desde la ciudad de Bogotá a través de RPT Noticias, RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal, cómo están? Soy Carlos Armando Gómez, con toda la información sigue en aumento los homicidios de mujeres, en este caso de líderes sociales en el país. En la mayoría de los casos han sido víctimas de violencia por parte de su pareja y en defensa de este flagelo se busca crear el Ministerio de la Mujer, Jair Díaz. Panorama Nacional, RPTV. Carlos y uno de los cientos casos de feminicidio es el de la líder social Paula Vera Arce, quien fue asesinada por su pareja en Cali frente a su hija de 5 años de edad. Esto nos dijo un familiar. Él siempre la había amenazado, pero ya no creía, vivía enamorada de él, la celaba mucho, horrible. Y es por esto que, según la aspirante al Senado por el Centro Democrático, Eva María Uribe, para empezar a contrarrestar este flagelo, es importante crear de manera inmediata el Ministerio de la Mujer. En este contexto propondré la creación del Ministerio de la Mujer y además un servicio especializado nacional para la mujer que permita defenderla y atenderla de manera oportuna e inmediata en casos de abuso, de violencia y de maltrato. Y por ser Antioquia uno de los departamentos más afectados por esta problemática, Eva María emprenderá este fin de semana una cruzada en favor de su género en los municipios de Amagá, Río Negro y en la ciudad de Medellín. Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Carlos Armando Gómez y el equipo periodístico de la Agencia de Noticias les desea a todos un feliz día. Hasta pronto. Hasta pronto.